mi gente buenos días bienvenidos a un vídeo miren les empecé a grabar vamos a vamos a un lugar muy bonito bueno se mira bonito en fotos y vídeos que lo he mirado y quise aprovechar para dar la vuelta pero les quiero ir grabando un poco del camino por eso les empecé el vídeo aquí créanme que se me hace tan bonito el camino que ojalá y que así esté el lugar donde voy y aquí viene conmigo mi agente de seguridad atrás viene voce y vienen los niños si se van a los niños o no y acá viene el compa oscar y aquí vengo otra vez yo alguien comentó que no nos quiere ver a nosotros alguien dijo yo no los quiero ver a ustedes este ni a ti ni a esta gente de seguridad ni a los demás de sus amigos no me interesa verte a mí me interesa ver los pueblos nomás que compa da la casualidad que los vídeos de nosotros es compartir lo que hacemos y pues no entrevistar gente ahí disculpa me da pero se equivocó de canal entonces este miren dónde vengo vengo en una sierra una sierra muy bella y hermosa se me hizo muy bonita la cartera y después quise empezar a grabar créanme que me gustaría tener un trailer con doble remolque con tres pisos de asiento hacia el de abajo el de en medio el de arriba y traer ya todos mis seguidores yo vení manejando el trailer para que vengan mirando esto que yo vengo mirando aquí un trailer con doble remolque de tres pisos como si fueran los autobús que le dan un tour a la gente en las ciudades mágicas y los pueblos mágicos y yo venir manejando el trailer con todos mis seguidores y yo vení diciendo y nosotros diciendo lo yo vine diciendo por aquí a mi lado derecho mirarán unos pinos a mi lado izquierdo mirarán mas pinos y más en frente hay más pinos como dirías vas para adelante, vas para allá ah, para acá para este lado y este, para el otro para este lado pues para este bueno, entonces mi gente les pues les empecé el video aquí en el camino este lugar que vengo a conocer, ahorita lo quise conocer porque el compo Beto Villafaña una vez en su tiktok estuvo publicando videos de aquí me mandó por whatsapp también videos y se me hizo un lugar muy bonito y y yo dije que un día iba a venir y gracias a Dios esperemos llegar porque ya venimos en camino para llevarles hasta ustedes también esta experiencia muy bella y aprovecho para darles gracias al compo Beto Villafaña por la, por el hospedaje que nos dio en su casa de Punta Pérola la casa de renta que les he estado mencionando en los videos para cualquier para cualquier información sobre precios hay gente que me ha mandado whatsapp o ponen comentarios y me dicen que cual es el precio de la casa o de un cuarto entonces les digo que yo desconozco desconozco porque pues no no se de los precios pero ahí en los números de teléfono pueden hablar a la casa vacacional en renta hacia George en Punta Pérola te rentan desde un cuarto hasta la casa completa entonces un saludo para el compa Beto y para el compa Teo hasta California también un saludo para el compa y pipipipipi para el compa Victor hasta Canadá y un saludo para para a ver aquí le vamos a mandar un saludo a ver yo ah ya ando madreando el vidrio yo le quiero mandar un saludo al compa Chuy Fierros y a su esposa Olivia hasta California también un saludo para el compa Nino y Teresa para el compa Hugo Cobian para el compa José Briseño hay tanta gente para Juan Alonso para el compa Israel que también tiene una casa de venta en el grullo para toda la gente bonita que nos sigue a través nuestros videos usted no quiere mandar un saludo a alguien Sofi Sofi te habla la Sofi ahorita venía diciendo la Sofi tiene hambre desde desde que se levantó ya tenía hambre a las 7 de la mañana tenía hambre Sofi manda un saludo por favor y si quieres que algún seguidor te mande de navidad un patín del diablo como te lo van a mandar bueno yo digo que si alguien se lo quiere mandar pues sería un buen ahorro capa 1 bueno no la Sofi ya tiene su patín bueno bueno ya tiene la promesa que se le cumple es otra cosa no dijimos en que navidad no dijimos en cual navidad mi gente pues dejen continuamos aquí para boca de Tomatlan mi gente paramos aquí miren ya nos habíamos pasado pero me regresé porque miren porque miren que ahí dice discai menudo y birria entonces vamos a ver a ver si ahí se mira muy bonito aquí tortillitas hechas a mano y todo entonces vamos a ver a ver si es cierto oigan miren aquí paramos a pedir la comida de aquí espantan miren miren los columpios miren mi gente miren hoy hoy pero es algo que habla mi gente hay alguien que pone en comentarios que siempre que grabamos estamos comiendo pero es indispensable lo que pasa es que me gusta compartirlas agárrense un taquito al de Oscar miren miren hay humildemente ¿cómo se llama eso? carne de la mexicana ¿y el pollo? un taquito de doba pequeño miren ¿y a ti sabe que te dieron un vaso de agua? a las 7 de la mañana se levantó ya estaba pidiendo de desayunar ¿qué horas son ahorita ya? 10 10 y algo y ahí hay menudo rojito miren miren a mi está bonito si está aquí en la naturaleza a mi no me gusta comer menudo blanco dicen que sabe igual pero a mi me da cosa miren el de Monse es blanco el de mi gente es rojo miren y la Monse se lo tome así está muy rico bueno no sé si está rico pero dicen ellas que está rico y es que yo soy bien delicado bien rojito ay papá ya deje de empiezo ya terminamos de comer ya vamos a continuar hacia Boca Tomatlán recomendado el lugar ¿cómo se llama? es el restaurante la puerta la puerta la puerta la verdad está bien rico vienen ya los del Vallartazo miren si miren mi raza que paisaje están más chingones miren nomás yo dije que les iba a grabar llegando ya a Boca Tomatlán pero dije no tengo que mostrarles esta belleza miren Oscar vamos a venir otro día y nos aventamos de arriba una bicicleta mira que perra está todo eso con el patín del diablo los que ya conocen pues van a decir eso yo lo había visto pero yo para mí es primera vez que recorro este camino y está bien chingón supuestamente este video se iba a tratar de que les iba a grabar ahí en Boca de Tomatlán pero pues miren que belleza si por eso es que vengo grabándoles porque está bien chido todo esto allá atrás pasamos por una arroyita una cascadita bien bonita pero no hay manera de pararse uno ahí si les está escurriendo agua miren nomás aquí me siento que andamos como en el Amazonas por allá la selva del Amazonas Sofi 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 no te duele la mano o el pie donde fue donde te fracturaste lo que pasa me rasa que la Sofi se cayó de su bicicleta y llevaba el perrito y ella solita se empezó a grabar y empezó a llorar además déjenos pongo el pedacito de video mirenla dice que se fracturó pero ella dice como se hizo una facturada y el roque también pero estaba viva ella solita se empezó a grabar miren déjenos pongo ese pedacito aquí chicos aquí estoy viva me caí de la visurita y me hicieron una facturada miren mi perro también se cayó pero yo me caí más y mi verdad entonces si no la patita pero ella la tiene más mejor yo no la tengo más mejor miren mi gente aquí es boca de tomatlán que chulada es un lugar que sin querer sin pensarlo aquí andamos mi raza no había planes de venir miren donde andamos solo se dieron las cosas si creo que a lo que miro que hay muchos paseos en lancha miren me me voy a mirar pero me ¡Abravo! ¡Abravo! Entonces por eso vamos a aprovechar para irnos hacia allá. Aquí el agua se ve sucia porque allá empieza, allá viene el río, miren. Entonces aquí se junta aquí con el mar. Por eso sí, aquí está toda revolcada, pero ya más adentro pues ya se limpia. Entonces, dejen este, continuamos hacia Vallarta y miramos a ver qué les grabo por allá. Gracias. 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 Gracias.